Me muerdo la lengua para no preguntarle a la invitada sobre qué opina a propósito de este caso. Ya habrá momento de hacerlo. Pero por ahora, día martes, estamos en el bloque Ciudadanos en directo y vamos a hablar de otro tema muy interesante con María Inés Ibacache. Sobre la indemnización, pero por daño moral en el trabajo, ya no por... Y también tenía relación con el caso Cabal. También, en su momento, pero como la arista laboral quedó cerrada y perdida, no vamos a entrar en eso. Cuéntame María Inés, ¿de qué se trata esto del daño moral en el trabajo? Sí, lo vimos precisamente cuando vimos esta parte laboral del caso, que finalmente fue efectivamente rechazada. Lo que pasa es que el daño en general es indemnizable. Cuando alguien hace algo por dolo o culpa, es decir, con intención de causar un daño, o sin quererlo, pero por descuido produce un daño, debe indemnizarlo. Por ejemplo, alguien va manejando con cierto descuido, va escuchando la radio, whatsappeando, y de repente choca a alguien, tiene que pagar ciertos daños. ¿Qué daños son los que debe indemnizar? Y ahí entra uno al cuestionamiento. Y vemos un daño que se llama daño emergente. Por ejemplo, en el caso del choque, el auto es bastante más fácil verlo. ¿Cuánto cuesta arreglar ese auto? Tenemos facturas, papelitos, sabemos, claro. Lucro cesante, o sea, ¿cuánto dejé de ganar? Porque yo era taxista. Supongamos que yo he hecho con taxista, exactamente, y mi auto quedó dos días en el garage. Exacto. El lucro cesante sería el trabajo equivalente de dos días. Lo que te genera ese bien o lo que se da dañado. Pero ambos casos son daños materiales. Pero hay otro daño que, a propósito del mismo choque, tú ves que es bastante fácil entender también. Después de un choque, quedas con un impacto emocional grande, y tienes que volver a trabajar, y a lo mejor vuelves tiritando, y no haces bien tu trabajo, a lo mejor hasta a raíz de eso te despiden, porque estás haciendo mal tu trabajo, porque estás con un trauma, porque estás pasándolo muy mal. Ese daño, ese sufrimiento, se llama daño moral. Y ese daño moral no está regulado por ley como algo indemnizable, sino que se ha entendido que debe indemnizarse cuando la ley habla de indemnizar todo daño. Pero también se ha planteado en temas laborales. Y ahí es bastante más discutible, porque todo despido, por ejemplo, a propósito del despido, que básicamente a eso es a lo que nos vamos a enfocar, el daño moral en el caso del despido, porque hay otros casos en los cuales está regulado, por ejemplo, en un accidente del trabajo. Pero en el despido, ¿procede esta indemnización por daño moral? A mí me ha tocado ver bastantes demandas. Hasta donde yo he revisado jurisprudencia, ha sido siempre rechazado. A ver, déjame entender, a mí me despiden de mi trabajo, por la razón que sea, y entonces me dan el... Por ejemplo, dicen por falta de probidad. La Paola es... Ladrona. Deshonesta. Es ladrona. Es ladrona, ya. Se llevó al computador del canal. Por lo tanto... Está bien, pero en ese caso, por último, María Inés, yo podría entender que se rechace porque hay una causal, me echaron por ladrona, y si está demostrado que yo soy ladrona... Es que en ese caso, la ley laboral también establece una sanción, que te pagan lo que te deberían haber pagado más un 80% de recargo. Es decir, a la Paola le tenían que dar una indemnización de 100, pero por encima injuriarla, por denostarla, por hacerla sufrir en definitiva... Si es que era mentira que yo era ladrona. Si era mentira, obviamente. Pero si es verdad que soy ladrona, me hay que indemnizar. Bueno, lógico. Pero yo quería ponerte en otro caso, en un caso que a mí me echan... Porque, qué sé yo, se acabó el programa de la mañana, o sea, por una razón en realidad que no es... Necesidad de la empresa. Necesidad de la empresa, que no es imputable a mí, y tampoco mala voluntad de nadie, sino que es cosas del fútbol, dirían, ¿no? Exacto. Yo me voy a mi casa, me tienen que dar el mes de aviso, como en todo trabajo, la indemnización por años de servicio, pero ahí se entendería que está incluido el daño moral en el solo hecho del despido, o yo podría además decir, bueno, a mí esto eventualmente me causa un daño. Exacto. Todos los despidos de Chile, todos los que se hagan, van a causar un daño moral, sin duda, aunque sean súper justificados. Incluso piensa una persona que tiene un contrato a plazo fijo, que sabe que su contrato va a terminar, pero la despiden porque no se lo renovaron, créeme que va a tener un sufrimiento porque va a saber con qué voy a trabajar. Si la pregunta es indemnizable. Es indemnizable o no. Lo que la jurisprudencia ha entendido es que no es indemnizable porque para eso la ley establece ya una indemnización, que es tu mes de aviso, tus años de servicio, y además si la causal es falsamente invocada o no se invoca ninguna, esta misma indemnización puede aumentar con un castigo de un 30%, 50%, por un 80% y hasta en un 100% cuando la causal es definitivamente falsa, injustificada, por injuriarte en el caso. Y además, en el caso de la injuria, si alguien usa la falta de probidad y eso sabemos que es falso, además existen las acciones penales y civiles propias del caso. Sin embargo, en octubre del año pasado salió una sentencia de la Corte Suprema que no unificó la jurisprudencia, sino que dijo que para ese caso puntual era aplicable. ¿Y qué tenía ese caso puntual? Falta de probidad, se había elegido la falta de probidad. Y se demostró que era mentira. Y se demostró que era falso. Y en ese caso la Corte aceptó que era indemnizable el daño moral. Esto obviamente abre una brecha que es importante, pero en el caso del despido por falta de probidad tiene más sentido, porque hay una injuria, un daño, una acción diferente al tema laboral. Y en el fondo el daño quizás no fue tan causado por el despido en sí, sino por el agregado, que al final resulta incluso más graboso. Más incluso más dañino. No es solo el sufrimiento, sino que además las posibilidades de encontrar trabajo. O de andar de marcada como ladrona. Exacto. Es básicamente la honra de una persona la que está siendo atacada. Cierto. Sin embargo, en otras causales hay muchos abogados, y eso es importante que también los trabajadores lo sepan al momento de tomar la decisión de hacer la demanda. Porque, ojo, que es bien importante tenerlo presente. Cada trabajador que demanda es el dueño de su causa, no es el abogado. Y eso muchas veces se confunde. Y a veces se le ofrece, mira, tenemos una demanda, vamos a poder demandar por 200 millones porque esto te ha causado mucho sufrimiento. Y a veces no es necesariamente la mejor opción. A ver, digámoslo en castellano, a veces hay algunos abogados que se pueden aprovechar de esto y agarrar a un patrocinado. Y pretenden también apoyarse en la ignorancia de muchos empleadores. No todas las empresas que despiden son grandes empresas. Muchas son pequeñas, son chiquitas, no tienen la mejor asesoría. Y le llega una demanda de 200 millones, se asusta mucho más que por una de dos o tres, sin duda. Y llega a un avenimiento después. Claro. Mira, en el mismo caso que a Valia, que estamos en el tema, la oferta inicial había sido como de ciento y tantos millones. Y fue rechazada. Incluye. Y el resultado final fue cero. Entonces la recomendación en concreto, Marín, es para las personas que sean despedidas sin mediar una acusación o una causa injusta, digamos. Más allá de, es difícil calificar las causas como justas o injustas. Pero quiero referirme en concreto a que me estén acusando de algo que yo no he hecho, de estar destruyendo las cosas de mi trabajo sin que eso sea cierto. En los casos en que hay un despido sin esos agregados, la recomendación es más bien... En general no se da lugar al daño moral. O sea que más bien no perder el tiempo, más que por un tema de justicia. Pero ojo, este fallo también abre la posibilidad para otros casos, que sería interesante. Imagínate el caso de un trabajador que lleva nueve meses trabajando. Ya. Y lo despiden por falta de probidad. No tiene derecho a indemnización. No, porque tiene menos de un año. Sin embargo, su daño se ha producido igual. Porque va a ir en su finiquito permanentemente como una persona de sobre esta. Con esa marca. Y en ese caso creo que es importante tener en cuenta este fallo como una posibilidad de reparar un daño que la ley no establece una indemnización. Claro, que no se hace cargo la ley de eso. Podrían hacerse cargo por día judicial. Podrían hacerse día judicial. Entiendo. Muchas gracias, Marín. Ya habrá tiempo de conversar sobre más temas. Siempre nos sobra el tema. Así es. Que estén muy bien. Chao, chao. Muy bien.